español. Redes de pesca fantasma, luchando contra los depredadores invisibles de nuestros océanos. En las profundidades del medio marino acechan depredadores invisibles que amenazan el delicado equilibrio de la vida. Durante años, nos hemos dedicado a combatir estas amenazas ocultas, centrando nuestros esfuerzos en las redes de pesca fantasma que acechan en el mundo submarino. Nuestros esfuerzos nos han llevado a varios lugares, incluidos SS Douglas, Tres Cruces, Calle Huanca y más dentro del área natural protegida Los Cóbanos. La caldera de Ilopango también ha tenido días de limpieza neta. En 2018, se produjo un hito importante en nuestra misión cuando el profesor Enrique Barras y yo representamos a El Salvador en el proyecto Iniciativa Global de Equipos Fantasmas, taller latinoamericano, de buceo de pesca fantasma en Panamá, organizado por el Instituto Smithsonian. Durante este prestigioso evento, tuve el honor de dar una conferencia, arrojando luz sobre nuestros esfuerzos y logros independientes para abordar el problema de las redes de pesca fantasma en El Salvador. El amplio escóbanos, con su extenso recife rocoso que abarca 75 millas cuadradas o 195 kilómetros cuadrados y cuenta con más de 200 lugares de pesca registrados, es a la vez nuestro campo de batalla y nuestro santuario. Para salvaguardar este ecosistema vital, hemos defendido la necesidad de una batimetría actualizada para cerrar las brechas en nuestro conocimiento. El AMP se rige por regulaciones estrictas, incluida la prohibición de cualquier forma de pesca con redes y un mandato para el uso de anzuelos, específicos por ley. Nuestra lucha se extiende más allá de estas costas, mientras enfrentamos la amenaza de la pesca ilegal de langosta con redes de fondo y el uso generalizado de anzuelos que no cumplen con las normas. Nos impulsa un profundo compromiso con la preservación de estos hábitats marinos, garantizando su resiliencia para las generaciones venideras. Pero una advertencia, esta no es una, cualquier tarea. Recuperar redes fantasma es una tarea peligrosa y plagada de riesgos que pueden poner en peligro la seguridad de quienes están involucrados. Una supervisión y una formación adecuadas son imprescindibles, ya que el peligro de enredarse es muy grande. Juntos, estamos unidos en nuestra determinación de combatir a estos depredadores invisibles y proteger los tesoros de nuestros océanos. Súmate al esfuerzo contra las redes de pesca fantasma. Unidos revelaremos las profundidades ocultas de la conservación marina.